Me lo cuidas me quito ¿No le da miedo nada a él? ¿No me da? ¿Cómo no? A mí no me gusta grabar wey ¿A mí no va? No ¿Y me da cuenta? No, así nos van a fumar Hola que tal mis amigos de YouTube Hoy, hoy, hoy hay nuevo video Y en el día de hoy Esto es un asalto Vamos a ir a robar un banco Vamos a ir a hacer cosas delictivas El día de hoy Juan, listo Hola Te parece el Sprinter 6 Cállate wey Pero antes de seguir con la misión Comenzamos con esto Amigo mío Te quiero invitar a que generes Muchísimos más ingresos A que abras tu primer negocio O que seas tu propio jefe ¿Quieres tener algo como esto? Entonces entra a mi Instagram A la historia destacada Mayoreo Ahí está toda la información Te espero Vamos a ver que piensa el hurtado de mí No, ¿qué parezco? Eh... Parece buzo la verga Perrón Pero pareces buzo wey Usted es bien placoso wey La neta wey Y malandrón Bien placoso y malandrón La pichicana de afuera la verga wey Cálmese, cálmese Si no te agarra un pichi pirata la verga Y te quita toda la bola de cadena El pirata de Culiacán No, eh... O pirata de allá pues ¿Qué huevo de chica verdad estos males? Oh, oh... A ver, se ponen duras Jajaja ¿Vámonos pues? Vámonos Si que todo ¿Qué onda pues? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Oiga, ahora me te mandan la cuenta de mi mamá ¿Es la Xeroqui? No, es la cuenta de mi mamá ¿Te doy 20? ¿En Culiacán? No, como dar 20 buenas Esta ya veo mucho Porque es parte del canal Y aparte es de mi mamá Y la que voy a meter ya es de nueva Oye ¿Cuándo? ¿Por qué no le pita los rines perrones? No, porque es de mi mamá Es que aquí en Culiacán No se usan No se usan Ese tipo de cosas Aquí en Culiacán Traen los carros originales por fuera Para meter cosas al motor bien chingón ¡Órale, órale, es diferente! Oye ¿Cómo voy? ¿Voy bien o qué? Si, todo bien ¿Qué parezco? Ahora esta parece que haga gimnasio No, buzo Ah, yo Vas a ir a bucear Ah, ¿qué vas a ir a sacar que odia chaval? Simón Mira Te vas a pasar un fin de semana Inolvidable en el altar Pero hoy es lunes Pero es inicio de semana Hoy es lunes Vas a pasar más chingos Pierrot Hola chino ¿Cómo andas? Bien ¿Sí? ¿Qué show? ¿Chino toys o qué? Yeah, chino toys Oye, a ver, súbatelo ¿Y ahorita va a subir? ¿Y ahorita no? Ahorita no ¿Por qué? Vamos a subir A ver, a ver Ay, chino cabrón ¿Eh? ¿Cómo ve? ¿Vamos qué? Oye, ¿nos vamos así tú y yo no atrás? Sí, nos vamos Ahorita veo la vida ¿Andando en el carro, no? Yeah ¿Qué le sabes o qué? Sí, poquito ¿Este cómo corre? ¿Cómo qué? L9 ¿L9? ¿Y el mío? Tú L8 ¿L8? Este L9 ¿Te le chingó? Oye, ¿Chino borracho o no? No, ya no ¿Ya no? ¿Desde cuándo? Ya no Oye, ¿Vamos a ir a Las Vegas? Vamos ¿Cierro? Sí, no, ya no ¿Chino feng? A la orden A la orden, viejo Eso ¿La placa? ¿Cómo son? ¿O qué? Me acabo de pegar un paseo Son de puro bloqueador Y luego dicen que ¿Chino? ¿Cómo ando pues? Limpiando el carro, mira Ven, 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 ven pa' acá, ven pa' acá, güey ¿Cómo se dice 99 en chino? ¿Quiu siu? ¿Quiu siu? ¿Quiu siu? ¿Quiu? 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 ¿Quiu en la vida es para el chino? Oye, di oye, hola que tal mis amigos de youtube Hoy, hoy, hoy hay nuevo video, a ver No, no, tienen todo Pero en chino, güey ¿En chino? Sí ¡yea, yea, yeaaah! ¡Lungu, lungu! El chino canta dos tiramecos Tira soya ¿Verdad chino? no tira 7 donde vamos? voy a aventar la camara para alla para grabar el océano a ver si vuelve a ver si hago una sirenita McQueen Chino que hace? para la china Chino avientate wey avientate manejandome a la belga a la belga Chino nos quedamos tirados sin gasolina Chino no gasolina ayuname ayuname no te gasolina nos quedamos aqui tirados vale madre a ver Chino pide ayuda help me a la belga a la belga a la belga no te gasolina como ve Don? cancherito el perro cancherito el perro vecino que paso? le cayo agua ya lo puede ver perro perro nooo ratito 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 no me quiero despeinar McQueen subete no yo no se nadar eh? subete a la balsa me subo con la condicion de que no me tires me subo con la condicion de que no me tires al agua me subo con la condicion de que no me tires al agua no es que no tengo la condición de que no me tires al agua y tambien quita cosa compa si los cachones pero no a que no me tires al agua eh ah no si no subete con el no dos personas ah una no mas de verdad no dos personas mejor o bueno si dios te bendiga en china vemos en china que bien momentchi yoyo momentchi yoyo pa donde va chino? nada aqui le vas a dar chingado pero agalo fuerte empezamos mal pero nada de tirarnos eh no 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 vamos nos quedamos tirados wey nos agarró la marina ahi viene le da suerte al fredito me lo cuidas me quita? no le da miedo nada a él? no vea? como no verga? esta grande ya agárrese bien agárrese bien y asi es como el freguito valio verga cállate ahi que esta Alfredito bien? yo estoy caminando en el agua es como el freguito que ahora es hinto a ver cuantos mil puedes chino donde andamos wey mira baja la agua chino que te asustaste? mas o menos no asusta nada no asusta nada no wey que onda? que onda mi chitin? chitin venegas o que? todo bien fierro fierro chiquete chiquete ay senti algo por aqui era un fierro un fierro pero ese cuerpo el cuerpo de los taquitos que vamos a hacer chino? mira oye nosotros somos como los de la biblia no? mira a Moises buenos ojalá sirva la camara todavía porque le cayo un chingo de agua pero grabé con el telefono yo soy perro perro como esta el sushi? que? como esta el sushi? como esta? esta bueno o esta malo? dígame como esta el sushi? esta bueno o esta malo? eh dígame usted queremos empezar en youtube pero no sabemos como podemos empezar? hoy 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 se sube nuevo video miralo hay nuevo video wey hay nuevo video hoy 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 hay nuevo video pero saluda primero hola que tal hola que tal hoy hoy mis amigos de youtube no 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 pero otra todo junto hola que tal mis amigos de youtube hoy 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 hay nuevo video hoy 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 hay nuevo video a mi no me gusta grabar wey a mi no va? no? y me da cuenta de que te graba el tema? no necesito una cámara no sabes donde ahora? que onda juan? que onda juan? ahi esta lo que paso ahorita? si ahorita me paso donde andas? a mi que estas haciendo que? todo un sospechoso wey ah si? todo aqui ando nomas viendo como esta la gente me entiendes? ah esta bien wey dale wey como que algo me esta viendo por este lado como? algo me ve por este lado chiquete oye esto no lo voy a grabar eh? a ver no te grabando tu no te grabando? no no estoy grabando juan te presento enrique chiquete dile como te llama? parecí colezola pues dile no no sea ridiculo juanito toy porque tu no eres toy? si porque es? nooo no te pasa que cada quien tiene su estilo estilo orale pero es de los toy si si lo se pero es de la gente de marquitos toy orale orale de todas maneras esto no lo estoy grabando marcos no te gusta grabar? no miren otra vez a la madrera que es eso? que onda? todo bien? que bello pinches guaraches se me volvieron a despegar amor amor es que es la pre es la el cuando y que hago y como y como? quítatelos y caminas no pues mejor los dejo donde? no hay una lancha déjalo amor voy a caer amor agua agua es agua el otro déjatelo no el otro no se donde anda ahí esta déjatelo pues vente amor vente ándale pues no mames verga mi guarache wey oye va a pegar twin turbo wey oye mira voy a meter el teléfono a ver que pedo como que si fuera para andar esa bebé oye pero hasta le esa blusa se la prestan y para que se para que se la vieron y andando en el bar si te quitan las pachosas tío verdad? y traes zapatillas este es zapatillas a ver este es zapatillas ahí va perro ahí va avientate avientate perro avientate avientate ayyyy vino eh manda un saludo ahí pues un saludo para la gente de Venezuela a la OLE oye pero que se van a la belga dile que se van a la belga oye y un saludo para China un saludo para mi paisano chico a mi paisano a mi paisano este año mucho a la belga que se van a la... a la belga y las muchachas como estan en México? culiacano o México? no pues de aquí de todos los mexico de todos los mexico pero licas? muy licas le huele virgen chino le huele virgen chino no no ve el jaimico 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 encontramos un jaimico desconocido aquí en el mar oye un jaimico salvaje como hace el canal? le doblan un jaimico salvaje subas aquí con nosotros no esta loco viejo usted porque no sube a marcos marcos de sur? no de sube caido no asi nos van a fumar que van a hacer? jaimico vale merda todo bien? va a hacer sandwich? sándwich? como estan las mujeres de aqui? callada oye estan como el chiste we en el chiste siempre hay un chino, un mexicano y un español we si ahi viene marcos eh a la vera 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 pero vamos a marcar que veis pero esta rica en el chiste en el chiste va a el chiste en el chiste en el chiste la verdad en el chiste que veis le voy El vino vino aplastado. ¡Abráciate! 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 ¡Mira todo! ¡Abráciate! 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 ¿Qué pasó Dom? Ando que tengo el sushi en la garganta y los huevos. ¡Sino! ¡Sino! ¡No! ¡Es como el titanic! ¡Juan! ¡Se nos va wey! ¡No mames! ¿Qué sentiste? ¡A la verga! ¿Vamos a subir o qué? ¡Fierro! ¡Ya estoy! ¡Que no puedo ni hablar! ¡Cabezas! Le presto un chalecual y te subes con él! ¿Y tú? ¿Si te vas a subir? ¡Ya me voy a la verga! ¡Nos vamos a la verga! ¿Quién se cae de los tres primeros? ¿Quién se cae? ¿Quién se cae? ¿Quién se cae? ¡El Juanito! ¡El Juanito! ¡El Juanito! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¿Aaaah! ¡Aaahhh! ¡Oh! ¡Uuuuh! ¿Qué te pasó Juanito? ¡Vete a la mierda! ¿Cómo me subo aquí? Con la fuerza de los pies Juan, ¿nos caímos o qué? ¿Qué caímos? ¿Yo? ¿Y tú caíste después y luego yo... ¡Pum! dije... ¡Tregamos salada y valió! ¿Cómo vienes? Cansado ¿Sí? ¿Qué? Yo medio chingón, me abrazo ¿Por qué? ¿No fue qué? ¿Qué? No fue lejos ¿Tú eres chingada? ¿Tú eres chingada? ¿Tú eres chingada? Cuarenta veces ya era Cuarenta veces ya era Cuarenta veces ya era ¿Qué vamos a hacer entonces? Oye, ¿nos quedamos tirados aquí güey? Mira tan fuerte de aquí como no puede Sí puede, nada es imposible, levántalo Sí, muy poquita pero... Ahí está ¿Ves que si se puede? ¡Ah! ¡Ah! ¡Chino! ¡Ah! ¡Chino! ¿Cómo la ves? ¿Estás bonita? Sí Ya viene gente ¡Ven, ven! 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 ¡Ven! ¡Ven! Sino que tal? A 100 y que? Pasalito Pasalito o que? 100 pasalitos Como se la paso? Que le paso en el brazo? Me chingo los brazos No lo puedes mover? Si a ver a ver A ver a ver Pues si A ver No 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 Asi Eeeh Ya te sientes mejor wey? Ah si a ver Mira ya se arreglo? Ya muy fuerte Ya Mira Es algo Como un doctor Si Como ves Pitín? Aquí andamos viejones Aquí ando de payaso Yo soy Toys Soy Toys Y soy Antrax Y aquí ando eh Pitín Antra Pitín Valenzuela Pitín Valenzuela Eso viejones El Héctor Manuel Valenzuela Ruiz Eso viejones El Toy Eso Y les va a cantar un corrido Quiero relatar señores Mas sin ofender a nadie Que jalen el acordeon Los grupos que mas nos vuelven Rebeldes también Canelos Y Juan Villariar el Grande Trrr trrr Pum Uh 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 Aquí esta el gordito ¿Cómo se abre la canción? Juan Ignacio viviste la vida recién Nunca te gustó el descanso Trabajaste sin descanso Transitaste por todos los bulevares Un cerraro, un Lamborghini y un Camaro Ahí va Cinco siete es una clave Espérate, espérame Punto de medicadilla De ese parque que me rifle Que cargo como mas tenible Ni pistola ni se diga El vintage pa' que se ire ¡Eso amigo! ¡Vamonos! Nada es imposible dice el compa Alfredo El si viene de abajo y escalando desde cero El si viene de abajo pero Escalando desde cero Escalando desde cero Escalando desde cero Ay viejo Pero gracias A la orden ¡Gracias!